Bienvenidos a la traducción del nuevo dossier Yenodon, de la especie Dirus, que estará incluido también en Art Survivor Evil, y ahí estamos, del período tardío Eoceno y Mioceno, dieta carnívoro y temperamento oportunista. Está entre los grupos de cazadores más tenaces de la isla. Son carnívoros que salen con frecuencia en montañas y tundras, en una agrupación entre 3 y 5 hienas. Este es un depredador muy inteligente, dado que antes de participar en una pelea, determinan si la recompensa les vale la pena, por el riesgo de las lesiones. Contamos con más información, a menudo prefieren no luchar a menos que la pesa esté debilitada o sea carne fresca. Su temperamento cambia rápidamente, cerca de la presencia de criaturas heridas o moribundas. Enseguida se convierten en agresivos, y sus ataques de carga son implacables. Con cada, me imagino que son trozos de carne cogida, la hiena recupera rápidamente la salud y la resistencia. Una observación de lo que acabamos de leer, si te ve herido o estás herido, es decir, si te falta vida, lo más normal es que ellas te lo huelan y seas una pesa fácil. Así que procura no estar hecho un changa. Domesticado. A pesar de que es demasiado pequeño para montar, siguen siendo una mascota muy popular. Su inteligencia significa que serían bastante bien entrenados. Su fuerza natural y si están en grupo, serían unos excelentes perros de casa. La capacidad que tienen para recuperarse rápidamente la salud, es gracias al consumo de carne cruda, asegura que pueden estar con mucho castigo y sin embargo, a pesar de todo esto, siguen luchando. Vamos, que pueden estar sedientos ya y hechos polvo que siguen luchando. Una vista común y aterradora en la tundra es un jinete sobre un canis, ¿vale? Y un grupo de hienas a su lado. Aullidos y abucheos resonaban a través de la noche. Vamos, que si veas algún adversario con este club, sale corriendo. Aquí vemos que se puede domar, no se puede montar y en grupos, pues es un excelente salvaje. Esto es todo lo que os puedo decir del dosier. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Visita el canal, suscribiros. Hasta luego, chicos y chicas.